¡Hola carameletes! Bienvenidos al canal de Barbie y Sian. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dulces Barbillásticos. Aquí estamos de nuevo. Y en este caso, bueno, pues lo explica aquí Cristina. Lo voy a explicar. Bueno, este vídeo es una colaboración. Siempre lo avisamos cuando es colaboración, nos han entregado algo tal. Con Tokyo Treat. Nosotros tenemos... Tokyo Treat. Bueno, nosotros estamos suscritos a un par de servicios de dulces japoneses. Tokyo Treat es uno de ellos y nos han enviado una cajita para hacer un unboxing. Y también proponiéndonos un sistema... ¿Cómo diría yo? De... De partner. De partner, ¿vale? En el cual, si alguien... No estáis obligados, por supuesto que no. Si a alguien le apetece comprar una cajita y probarla y demás. Sí. Y utiliza el enlace que nosotros vamos a poner... Ponemos un enlace aquí abajo. En la descripción del vídeo. Sí. ¿Vale? Eso nos ayudará a nosotros a que sigan colaborando con nosotros. Y a vosotros... Usando ese enlace... Y a vosotros no os cuesta nada. No. Tiene un descuento. Tiene un descuento. De hecho, usando ese enlace y poniendo el código BARBILLA. Sí. Todo en mayúscula. También os lo dejamos en la descripción del vídeo. Tendréis un descuento de 3 dólares en la caja premium. En la caja premium. ¿Vale? Que no está nada mal tampoco. No está nada mal. Oye, me he notado una piedra. Sí, sí, sí. Está bien. Nos han hecho el favor de... No, pues teníamos un descuentillo para tal. Dime, venga, damos ahí un código de... Un código. De 3 dólares. Nosotros cada vez que usáis el código, ¿vale? Nos ayuda a que colaboremos más veces. Sí, a que nos manden más textos para colaborar con ellos. Ya sabéis que hemos hecho varias con TokioTrick. Los hemos hecho en directo. Los hemos hecho en vídeo. TokioTrick es un sitio bastante... A nosotros nos gusta mucho. Todos los vídeos que tenemos son de los que más nos gusta. ¿Vale? No porque hemos hecho colaboraciones, sino porque también estamos suscritos. Estamos ahí. Y trae cosas muy variadas. Te traen dulces raros y dulces muy tradicionales. Y tienes un poquito de todo. Y eso... Junto con otros, pues hay un de los que más nos gusta. ¿Vale? Pues nada, chicos. Aquí está TokioTrick. Y vamos a empezar con... Ahí lo tenemos. Aquí pues está con un código aquí del que nos han enviado. Sí, del envío. Claro. Del envío. Y echaremos ahora la caja. Esto es una caja premium. Sí, os explico. Es una caja premium. Bueno, está el de caramelos, que es esta. ¿Vale? Está el de kawaii, que son caramelitos y cositas y muñequitos y cositas kawaiis. Muy femenina. Y está la beauty también, que son... Esas para chicas ya, eh. Porque son maquillajes, cremas y accesorios kawaiis más dedicados al ámbito chica. Sí. Entonces, eh... De la caja de dulces hay tres tamaños. Está la pequeña, la mediana y la premium, que es esta. Obviamente, pues, esta dona tiene su precio. Esta vale unos 34,95 o con 99 dólares. La mediana vale 24,99 y la pequeña vale 14,99. Los gastos de envío van incluidos, ¿vale? Los gastos de envío van incluidos, ¿vale? No os van a cobrar nada por gastos de envío. Y si usáis el código, con nuestro código barbilla cia... ¿Cómo es el código? Barbilla. Barbilla. En mayúscula. Pues tendréis un descuento de tres euros en la premium. Que no está nada mal tampoco. Además, con gastos de envío incluidos. En la premium y en la kawaii también. En la kawaii también. Y ya veréis que viene... Es una pasada. Viene muchas cositas. Vemos lo que nos gusta y tal. Bueno, chicos, pues nada. Entonces no vengas a Borufo. A ver, ¿empezamos qué? ¿Empezamos probando? Yo súper feliz. Yo súper feliz. A ver, primero. Aquí tienes... Ay, la. Me has dado todas las gafas. Lo siento. Y la premium te viene con un regalito. Que haces un muñequito. Una zanahoria. A veces es una gomas de borrano. Es un detallito. Está guay. Bueno, aquí te vienen las cosas que vienen. Hostia, bueno. Esta está buenísima. Esta ya la hemos probado otras veces y hasta que te pees. Mira, aquí luego tenemos... Oh, mira qué muñequito aquí. Tata. Claro, luego la suscripción la podéis anular en cualquier momento. ¿Vale? Es decir, si queréis probarlo por un mes, una vez hayan realizado el envío, podéis cancelar la suscripción y olvidaros o podéis seguir manteniéndolo ahí. Aquí, los muñequitos ahora que nos vienen por ahí. Los muñequitos. Bueno, ¿empezamos a probar o qué? Y bueno, la página está en inglés, no está en español. Si alguien quiere suscribir, si tiene alguna duda, que nos lo pregunte por mail y nosotros le echamos una mano. Bueno, dicho de esto, vamos a Dulce ya a probar directamente. Estos son lo que viene, por ejemplo, en la pequeña, en la regular y aquí en la premium, o sea, viene todo. En la pequeña sería lo de la parte de arriba. Si coges la regular, son las dos primeras y la premium. Bueno, está aquí, venga, ya está. Venga, vamos a... Yo quiero probar, que es algo que venimos aquí, a probar dulces. ¡Nyaa! ¡Nyaa! Los de los que me gustan a Miaomi. ¿Hay chocobarritas? Eh... No lo sé. Pues no lo sabemos, Yibañan, ahora veremos. Estás aquí. Mira, sales ahí, Yibañan. Estás aquí. ¡Nyaa! Es que Miau molo. ¡Miau molo! Bueno, pues venga, vamos a... Si hay chocobarritas, te damos una, ¿vale, Yibañan? ¡Miau! ¡Miau, vale! Vale, ya está. Bueno, sí, hay una especie de bombones. Es que lo huele, eh. Se gusta. Huele el chocolate. Bueno, ¿qué? Vamos a probar, va. Vamos a probar. Vamos a dejar Yibañan por aquí. Y... Empezamos. Empezamos con... Empezamos. El caramel corn lo conocemos ya muy bien. Está súper bueno. Tienen un montón de sabores. Y en este caso es de milk. O sea, de leche. De leche. Oh, este me encanta. Me encanta. Y nos han enviado la caja de Navidad. Porque estas son las versiones de Navidad. Bueno. Con lo que más da. O sea... Nosotros la probamos en Diciembre. A ver. Esto está que te mueres de bueno. Y los hay de un montón de sabores. Los de gallina están buenísimos. Los de chocolate están buenísimos. Los de cacahuetes están buenísimos. Los de cacahuetes están buenísimos. En este caso el sabor leche. Azucarada. Sí, por azucarado. Está riquísimo. Es buenísimo. Es dulce, eh. Es dulce. Es una leche dulcecita azucarada. Buenísimo, chicos. Es la que te mueres de bueno. Esto es de los primeros que nos comemos siempre. Bueno, bueno, bueno. Qué rico, por dios. Hace tiempo que no teníamos una caja así. Sí. Bueno, pues la última, ¿cuándo fue? No sé. Hace ya un tiempo. Sí. Pero es que si no nos ponemos también aquí como pelotas. Aquí tienes cuidado. Aquí tienes cuidado. Que está tan bueno todo. Bueno. A por el siguiente. A por el siguiente. Bueno. Voy a beber. Va, vamos a por esto. A ver si lo pillo bien. Para quitarme el sabor. Que son estas. Vale. Vale. Como te digo, es la caja navidad que nos han enviado aquí y tal. Nosotros la comimos en diciembre. Vale. Y esto es la edición navideña. De una especie de barritas de... ¿Abro yo? Sí, abro uno. Porque solamente con que hablamos uno. Es una especie de barritas de maíz. O sea, como de gusanito. Pero en barrita gigante. Vale. Ahí está. Y tiene ahí... Antes partía mejor mordisco, ¿no? Sí, mejor mordisco. Venga. Pues claro. Está muy rico, sí señor. Y esto es muy típico para los niños japoneses. Muy típico. Como gusanito, pero tipo especiado, ¿eh? Está muy rico y huele muy bien. ¡Qué bueno! ¿Quieres la mitad? ¡Hala! En comparación con el otro... Choca. Pero está muy bueno. Este es aladete. Muy rico, sí señor. Me gusta, el otro me lo guardo. Nos queda otra. Muy rico, sí señor. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Tenemos un montón de cosas, ¿sabes? A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Os viene aquí todo paso a paso, ¿eh? A ver. Esto es... A ver, déjame enviarlo. Vale. Voy abriéndolo, ¿eh? Christmas Fugashi. ¡Hala! ¡Qué cosa más rara! Vale, es como... Sí. Como un gusanito. Es como otro gusanito. Vale. Vale. De azúcar moreno. Azúcar moreno. Bueno. Tú yo la muerdo y tú la... ¿Vale? Venga. No me gusta. No... No me da más. No... Es súper dulce. A mí no... A mí no me gusta, ¿eh? El sabor... Si es dulce... Tal, pero al igual es porque no me gusta el tipo... Tal, pero no me ha gustado. No me... Es... Demasiado dulce. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Mmm... Yo les digo que es como... Un... Un gusanito. ¿Vale? Sí. Recubierto de una capa de... Eh... De azúcar moreno. A ver. Demasiado... Demasiado dulce. Voy a daros alguna segunda oportunidad. No está mal... Pero es muy dulce. Por dentro se deshace. Sí. ¿Cómo lo quieres? Bueno. Yo lo guárdalo por ahí. No, no me... La segunda oportunidad tampoco me ha dado nada más. ¿Está bien? Cuidado. A ver, no está malo, eh. Oh, qué mal sabe. No, no. Pero a mí no me gusta. Pero es demasiado dulce. Demasiado dulce. Venga, sigamos. Vale. No sé, vamos a ver. A ver... Vamos a ver... Hombre, mira. ¿Esto qué es? Pues eso es... ¿Samuro? Es cal... Uy... Ostras. Con sabor a ostras, sí. Bueno. Eh... ¿Qué pasa? No sé. Son crackers. Vale. Son galletitas crackers. Vamos a... Vamos a abrirla. Con sabor a almeja. Vamos a ver cómo es esto. Uff. No lo sabe. ¿Cómo huele? No lo sabe. Bueno. Huele raro. A ver. Es como una especie de crackers. Es como una especie de crackers. Son crackers. Eh, eh, eh. ¿Sí? Pues me gusta, sí señor. A ver. Sí señor. Anda, pues sí. Deja un gustinín muy rico. Al final. Es como una especie de galleta. Ala, pues no está nada mal. Está muy rico, sí señor. Como si fuera algo de sésamo o algo. Sabor. Pues ya está. Sabor. Bueno, ostras no. Almeja. Ya está. Qué curioso. Pensé que no, pero... Pero me gusta, eh. Ahí llevamos semillitas de sésamo. Desalado. Oye, las cosas raras. A ver. Las cosas que me gustan voy a ponerlas aquí. Las cosas que no me gustan voy a ponerlas aquí. Sí señor. Está bien rico. Uh, bueno. Venga, aquí vamos. A ver, ¿esto qué es? Esto es un chicle de fresa. Así que lo vamos a dejar para el final. Para el final. Sí. Bueno. Eh, 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 eh. Chocolate. Estrellitas de chocolate. Vale. Es lo mismo. Estrellitas en plan gusanito. Bueno, pues. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Uh, eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Estas las dejaremos allí mañana unas cuantas. Porque seguro que les gustan. No, coge. No, pues la típica estrellita de chocolate, eh. De hecho estas ya no se habían venido alguna vez. No con la edición navidad. Sabe igual que cualquier gusanito con chocolate. Ya está buenísimo. Está buenísimo. Pues sabe igual. Y chocolate, chocolate, eh. Que llevan chocolate, vamos. Que no es que lo intuyas. Venga. No, no. No puedes hacer un dulces barbiásticos con hambre. No. Porque te lo comerías todo. Aquí. Me falta otro de estos. Tengo que cerrarlo bien, eh, todo. Vale. Porque luego no lo vamos a comer todo ahora. No. Ahora estamos probando. Luego. También nos vienen otras dos barritas que son diferentes a aquellas porque estas son de sabor chocolate. Ah. Eh. Vale. Abbemos unas. Como veis, todo es diseño navideño. Todo navidad. Todo diseño navideño. Mmmmmmm. Bueno. Es la barrita de chocolate. ¿Verdad? Telo a mitad. Vale. Venga. Es el gusanito recubierto de chocolate no lo tiene más. Tiene un chocolate muy rico. Es que hace un chocolate muy bueno Para los dulces japoneses Muy bueno el chocolate El chocolate que normalmente tenemos aquí en España Los dulces para niños Es un chocolate amarillo Pero allí es un chocolate muy bueno Muy rico ¿Quieres beber agua? Vale Venga, venga El siguiente Chocolate Meiji También muy bueno el chocolate Meiji Es uno de los mejores chocolates Venga, chocolate Meiji Pues venga, vamos a darle al chocolate de Meiji Tienes aquí unas tijeras Voy a comerme uno de estos Está bueno Está muy rico Ya está De momento solo tiene una cosa que no me ha Toma, mira Qué curioso Un cubito Ya te lo pone ahí, cube Esto es una pieza de chocolate Es macizo Está muy bueno el chocolate Meiji Está buenísimo Esto tiene que ser pecado Así Tiene que ser pecado Esta noche me voy a poner como el Kiko Los chocolate Meiji Ya os digo que son Increíble 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 Madre mía Increíble Déjame respirar No, no, no Venga Venga Que ya estoy con azúcar Ya que vamos con chocolate Pero vamos con las choco chips Las choco chips Que son galletas de chocolate No tiene más No tiene más mini choco chips Sí Yo ya estoy con el azúcar Ya estoy empezando acelerado Ya estoy Empecé a normalito Ya Sí, sí A ver No tienen nada raro Estaba mirando aquí A ver si tenían algo raro Y si tienen las tijeras Tú quieres unas tijeras a mí Yo con Eh, eh Bueno, a ver Endulzado ¿Quieres que? A ver Ahí Confío, eh Confío Bueno Son las chips Toma Son las chips Son las mini galletitas de chocolate Como cualquier galleta con chocolate De chips Pues igual Están ricas Pero tampoco es mucha tal A ver ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Tenemos esto de Chin Chan Vale No sé lo que es Que es Choco birramune Sabor coco Hola A mí coco no me va Bueno Chin Chan Sabor coco Choco birramune Y te dicen Estos Caramelos Tienen vitamina D Son estrellitas Qué mono ¡Hala! Que sabor kawaii A ver Ahí Pero estos son caramelos Estos son igual Mejor para después ¿No? O sea Oye Oye Que bien empaquetadito Viene todo Sí, viene todo Sí, sí Demasiado Bien empaquetadito Son como pastillitas Son de coco o de chocolate? Igual me he equivocado Yo Son de chocolate No de chocolate Son de chocolate Es como la típica pastillita Pero sabor chocolate Son de chocolate Entonces ¿Por qué me ponen Agua? Me he equivocado yo Al leerlo Culpa mía La traducción Chocolate Vale Cacoa Chocobí Claro De ramunes Esto de De efervescencia Pues está rico Sí, señor No es que sea una maravilla Pero está rico Mira más ¿Qué tenemos por ahí? Gominolas de frutas Gominolas de frutas Hay uva Sí, hay uva El sabor uva De las gominolas japonesas Bueno No nos gusta No son gominolas Son Caramelo duro Caramelo No, blandito Soft candy Bueno, espérate Que lo consiga abrir En cuanto lo consiga abrir Y están genial Estas bolsitas Porque vienen Con la Con el precinto este Sí, ya, ya Para que no se estropeen A ver Mira, coge Vale Son bolitas Esta es de fresa Supongo Porque es rosa Esta O de melocotón Mejor Quizá Melocotón Naranja El melocotón Lo bordan Está buenísimo Naranja Qué bueno El melocotón Y esta es de la uva Esta es de la uva El melocotón La manzana La fresa Buenísimo Pero la uva Yo es que no sé Si está igual La uva japonesa Es diferente Y es la uva La que tú odias A los ejes Ni la pruebes Ni la pruebes Y así queda cerradito Espera Es la uva Pero al final deja un sabor Mucho más fresco No es Parece uva pocha Es igual Para ti Para mí Para estar rico Bueno Esto Es un Un di De estos Que es Construye tú Tu propia gominola Sí Como tenemos Lo que nos han venido Por ejemplo El váter El váter Esto que tenemos Por ahí Por ejemplo Como se llama El sushi Y demás Pues eso Esto se llama Puchi Puchi Art Gumi Si vas haciendo Bolitas Y vas haciendo formas Esto habría que hacerlo Esto habría que hacerlo No ahora No ahora Porque se requiere agua Y toda una serie De preparaciones Y demás Pero ahí está Son divertidos Lo único que después De haberlo montado todo Ya no tienes ganas De comerte la gominola No Vale Y estos son Pastillas Estas Solubles Vale De sabor Coca-Cola Vale Esto lo vamos a dejar También con los chicles Al final Vale Vale Aquí está Los chicles Al final Y esto también Nos encanta Los spreads Los spreads De sabor tomate Saladete Venga Vamos a Los spreads Nos encanta Tienen bien Dos paquetitos O sea Perfecto Sí Perfecto Ahí open No Da igual Ya lo he hecho Edulabra a su manera Toma Y estos son los saladetes A ver Nos encanta Qué bueno Aperitivo saladito Está muy rico ¿Eh? O sea Bartamatito Sí De hecho Son muy comparables A las A las pizzitas Estas Aperitivos saladitos Es verdad A las pizzitas Con barrita Están ricas Sí Es que tengo hambre Está muy bueno Y bueno Qué rica está Tenemos un ramune Pero yo creo Pero yo creo que Este ramune Es mejor En frío Y lo probamos Con el resto De ramunes Que tenemos Green stick Ramune Vale Es de Estofado Es de estofado Sí Es un sabor Un poco raro Vale Pero esto Lo probamos mejor Que tenemos Varios ramune Ahí para probar Y tan bizarro El sabor Dice que es un sabor Bizarro Sí Un sabor extraño Bizarro Es extraño No pongáis Es un ramune Que es como Una gaseosa Sabor Estofado Cremose Lo probaremos En el Tenemos ahí Varios ramunes Ahí que tenemos Para probar Vale Y lo meteremos Con este Con este Y bueno Veo que nos queda Por aquí A ver Nos queda el chicle Y nos quedan Las pastillitas Bueno Pues primero las pastillitas Yo voy a abrir El chicle Que tengo curiosidad Por ver como es Que por fin No es un chicle De Ya lo diré Bueno Pues las pastillitas De uva O de limón Porque siempre nos tocaba De limón Y de uva Oh Mola Viene en un rollete Oh Huele súper bien A fresa Que bien Yo sigo aquí peleándome Yo sigo peleándome Con esto ¿Quieres que lo abra yo? No Ya está Ya está Es que claro El problema es Huele súper bien Súper bien Súper bien Toma mira Una pastillita Bueno no Perdón Lo he llamado chicle Pero no Es caramelo Es que me recuerda al boomer Y yo ya le he endosado directamente al chicle Pero no Es caramelo Caramelo blando Bueno Típica pastilla De esta que voy a chupar El sabor Coca-Cola Hola Hola A mí me gusta morder estas pastillas Me encanta Esta Mira Está rico Si no está rico Y eso tiene una buena pinta A ver Yo quiero Yo quiero Espera Yo quiero Dame un trocito Deja de jugar con la comida Deja de jugar con el calor Que me pongo nervioso Que me pongo nervioso Ya Normal que venga así Porque es pegajoso Dame un poquito más Toma Poco lo que quieras Solo un poquitín Poco lo que quieras A ver Ya Hola Ya Que duro Hola Me he chuchurriado aquí todo el resto Ya está bueno Está bueno Se pega un poquitito Porque es pegajoso Pero se deshace Está buenísimo Nunca había probado un caramelo de este estilo No Es verdad Qué raro Es muy raro No se termina de pegar Se va deshaciendo Y se vuelve trocitos pequeñitos Pero está riquísimo Por Dios Está súper buena fresa Está súper bueno Sí señor Sí señor Sí señor Está muy bueno Está muy bueno Y ahora Es una mezcla entre gelatina Entre la textura de la gelatina Y una gominola Pero ¿De qué más? Estoy zampando Después del dulce Qué rico está Pues sí Qué rico está Está muy bueno este Sí Sí señor Bueno Y nos queda Ya está Qué bien Que no nos ha llegado No nos ha venido apenas uva Porque realmente nos viene un montón de cosas con uva Que me vuelvo un loco Que me vuelvo un loco Dejadme algo Que os habéis zampado todo Glotones No Ahora lo puedes probar tú todo Estad aquí para que tú lo pruebas Eh Que nosotros le hemos probado un poquitito No quiero esa miau barrita que lleva chocolate Esta Eh Es la Una miau chocobarrita para allí bañar Una miau chocobarrita Ahí está Ya tenemos Una miau chocobarrita Una miau chocobarrita Uy Bueno pues nada ¿Qué? ¿Eres capaz de quedarte quieto para una foto? Para sacar la foto ¿Eh? Sí Sí A ver vamos A enseñar aquí cositas dulces ricas Así Pero me voy a Cógeme Espera Si cojo la caja No mira Es que luego así saco la miniatura de aquí Ahí tenemos Ahí Ah Ay no que me tapo Jajajaja Estate quieto Venga Uno Dos Y tres Quieto Jajaja Es que no puedes Quieto ¿Cómo ¿Cómo no te van a sacar siempre En los dibujos También así Jajaja Que no paras Quieto Bueno pues ya tenemos a A Jibanyan con su Con su barrita bañada en chocolate Sí Ya no os dejara tranquilos durante un rato Bueno pues eso Lo tenemos ahí Y nada chicos Y también le damos aquí los chocolatitos Pues nada En la descripción tendréis Pues toda la información de TokyoTree Y ¿Vale? También tendréis la información del link Para si queréis usar el Como usar Dar al link Y si queréis pedir Y aprovechar el descuento De tres euros Exacto Bueno tres dólares O sea porque va por dólares ¿No? O sea tres dólares Que parece que no Pero va bien Porque además como va con los gastos de envío incluidos todos Parece que está muy bien Reparten gratis Todo el mundo Y como veis La verdad que Ha estado todo muy rico Suelen tardar unas Cuatro semanas en llegar Pero llegas TokyoTree No No nos suele fallar El hecho de que Siempre las cosas que nos envía Menos una cosa Que no me ha convencido Esto de aquí Esto de aquí No Demasiado dulce Me ha encantado Bueno chicos Pues dulces barbillásticos Volvemos ahí con dulces barbillásticos Bueno nunca ha salido Pero vamos espaciándolo Porque Nos ponemos así Barbillanormes Nos ponemos panza ninjas Nos ponemos barbillanormes Y no hay plan de ponernos barbillanormes O sea hay que controlar un poquitito Hay que controlar un poquitito Así que No chicos Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximas entregas Adiós He perdido el botón Ah no No paras No paras No paras No paras Gracias.